No ha salido nunca bien ni una vez. Me he tenido que parar en todas. Si la he tocado 76 veces, la 76 me he parado. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. ¡Vamos! Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Ya, ya lo sigo. Ahora, la segunda parte la puedo... No está la letra, eh, la segunda frase. Déjalo ahí, que has quedado bien, Mario. Déjalo ahí. Le ha salido perfecto, eh. Estamos todos emocionados. Vamos, Mario. Es que con este ritmo se puede cantar... ...en el coche de papá. Que no te vayas, eh, ahí. Ya se va por otro lado, eh. Ya, no. Ahí, venga. Estoy sudando que flipas, tío. Venga. Por su amor por monteras se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge a mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. A ver, nosotros. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Más fuerte. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Más fuerte. Libre como el viento que recoge a mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge a mi lamento y mi pesar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge a mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Un fuerte aplauso para Mario.